En este nuevo video, hoy estamos con este nuevo video, pero tengo varias cosas especiales, actualización y mira que llegaron, señor P Y los dieron en la arena a quemar, me dieron, en las cajetas que me dieron, mira que tengo Si, lo hubiera grabado con ustedes pero, pero ya vieron como es ahora ¿Qué? ¿Qué son el nuevo mundo? Tengo que probar, ¿de qué trata? Oh si, tenemos que leer Disculpen por eso, es que es un espíritu Vamos a probar con nuestros nuevos amigos No, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y ya vieron la forzada, ¿está muero? Entra en la zona Muere, 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 toma, 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 tu medicina ¿Tengan su medicina para que se te tengan? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere tuercas? ¡Tengan, te regalo suercas! ¡Woohoo! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Venga, toca tu medicina! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a que nos vamos a asesinar doble de puntuación vamos a ganar, vamos a ganar vamos todos a la fiesta vamos todos a ganar no las escucho, un ato un ato, vamos a ganar tenga más curación, con estas curaciones venga tu tejo, tengo tres con la niña, vamos a poder tengan esta única de mejor, tenga tu regalo todo lo que siento, vamos a ir a tu manita, mujeres no las escucho no las tengo en tu medicina no las vas a pagar, vas a pagar todo lo que necesito yo tengo la habilidad en esta también mi acción tiene para tener la habilidad en esta $2000 pesos, $2000 pesos ahí me acuerdo que es comprecia y me tienes que llegar a la tina ¡Muchas gracias! ¡Ustedes están diciendo que... Señor P... Señor P... Hola! ¡Muchas gracias! ¡Nap time! ¡Nap time! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué tienes que decir? A ver si... ¿Quién quiere tequila? ¡Ahhh! ¿Qué? Espera ¿Qué? 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 ¿Qué voy a morir de qué? ¿Daño por cinco? o saque el radio de Barley para hacer radio de 5 o 6 te quedas, Vicky, me pasas a chicar por el mismo donde nos quedas ¡Le va a ser 5 de baño! Bueno, vamos a probar por el Vicky Yo creo que era profesa con Vicky, ¿no? Es una noticia muy buena ¿Quién order a knuckle sandwich? Les voy a pasar ¡No, no, 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 no! Ahora yo creo que es más rápido Mr. Battea Mr. Battea Mr. Battea Dice hola ¡Vámonos! 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 Un polisón. Capasame. Acá atrás. Un chocazo. Mr. Rat dice hola. ¡Horra! Tengo que volver a jugar. Porque soy, soy, soy. Yo quería mejor que lo de girar. ¿Quién order a knuckle sandwich? ¡Gracias! ¡Toma tu bataza! ¡Hey, cálmate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú, Javi, muerto! ¡Toma tu carita! ¡Lo bataza en la cama! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos voy a matar a todos! ¡Gracias! ¡Chiclazo! ¡Qué de gato! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Yo lo maté Yo lo maté ¿A quién es? ¿Mate a uno? ¿Cómo lo maté? Ay, no Yo amo Mr. Bad Te amo Mr. Bad Memoriza que me llamo en un estudio Pero veo que Mr. Bad ¿Qué es lo que me gusta? Eso no es lo que me gusta Yo lo estoy seguiendo en el estudio Y yo lo maté ¿Qué es lo que se conoce? Uf, se pierde Uf ¡Ay, yo no, yo no, yo no ¿Qué es lo que se trata? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.